Página 11. Historia crítica de la filosofía occidental, por D. J. O'Connor, 1964. Tomo 1. La filosofía en la antigüedad. 1.1. Los primeros filósofos griegos, por A. P. K. Bendis. Los datos sobre las vidas de los primeros filósofos griegos son escasos y dudosos. Ni siquiera se conocen con exactitud, en la mayoría de los casos, las fechas de su nacimiento y su muerte. Las fechas indicadas a continuación ubican a los principales filósofos mencionados en el orden cronológico correcto, aproximadamente. En los casos en los que no se dan fechas de nacimiento y muerte, se indica la época en la cual el filósofo desarrolló su actividad. Por supuesto, todas las fechas son antes de Cristo. 1. Tales, 624 a 546, aproximadamente. 2. Anaximandro, 610 a 546, aproximadamente. 3. Anaximenes, 585 a 528, aproximadamente. 4. Pitágoras, 571 a 497, aproximadamente. 5. Genofanes, fl, 540. 6. Heráclito, fl, 504. 7. Parménides, fl, 501 a 592. 8. Zenón de Lea, fl, 464. 9. Anaxágoras, 500 a 428, aproximadamente. 10. Empédocles, 484 a 424, aproximadamente. 11. Demócrito, 460 a 371, aproximadamente. 12. Gorgias, fl, 444. 13. Protágoras, 483 a 414, aproximadamente. 14. La ciudad de Atenas fue el corazón de la civilización griega, y, desde la época de Sócrates, que murió a fines del siglo V a.C., la filosofía tuvo en ella su centro. 15. Pero, antes de Sócrates, la filosofía había surgido en otras regiones, principalmente en dos lugares que fueron originalmente colonias de la Grecia continental. 15. Las ciudades jónicas de Asia Menor, en particular Mileto, fueron la cuna de Tales, de los otros cosmólogos jónicos, de Anaxágoras y de los atomistas Leucipo y Demócrito. 16. Los pitagóricos, Parménides y su escuela y Empédocles provenían del sur de Italia y de Sicilia. 17. Aunque algunos de estos primeros filósofos visitaron Atenas y aunque Anaxágoras realizó en ella buena parte de su labor, Asia Menor y el sur de Italia fueron las cunas del pensamiento griego. 17. La historia de la temprana filosofía griega es muy diferente de la del pensamiento posterior. 18. Se presentan dificultades especiales para discernir lo que estos primeros filósofos dijeron y para determinar qué es lo que quisieron significar. 18. Se trata de un periodo del pensamiento en el que aún no existían distinciones claras entre cuestiones filosóficas, científicas y religiosas, entre métodos científicos y procedimientos mágicos o entre historia y mito. 19. Parte de las realizaciones de los primeros filósofos griegos consistió en que, gracias a su labor, se comenzaron a trazar los límites entre estos campos diferentes y a plantear interrogantes acerca de la naturaleza y del hombre que podían ser examinados por métodos racionales. 20. Su principal logro no fue tanto la elaboración de doctrinas específicas como la creación de una atmósfera intelectual que condujo al uso desinteresado de la razón. 21. Es esta la causa por la cual los filósofos presocráticos son justamente considerados como los antepasados de la filosofía y de la ciencia, al mismo tiempo. 22. Por extrañas y alejadas que sus concepciones puedan parecemos a nosotros, hombres del siglo XX, la historia de la filosofía occidental comienza con las especulaciones de esos colonos griegos de Asia Menor y del sur de Italia, en los siglos V y VI a.C. 22. No podemos comprender a Sócrates, Platón y Aristóteles si no conocemos el periodo anterior, que dio el estímulo necesario para su labor. 23. Parte de la dificultad que se encuentra en el estudio del pensamiento griego anterior al siglo IV es la extrema escasez de elementos de juicio documentales directos. 24. Los fragmentos que han llegado hasta nosotros han sobrevivido en citas de autores posteriores, el más antiguo de los cuales fue Platón, quien escribió sus obras en el siglo IV a.C. 25. Pero muchas de las citas provienen de fuentes muy posteriores. 25. Uno de los testimonios más valiosos para nuestro conocimiento de la primitiva filosofía griega es el que suministra el filósofo Simplicio, del siglo VI de la era cristiana, mil años posterior a los autores que estamos considerando. 26. Te ve, escribe. Mil años después, alguien se pone a escribir y a recopilar lo que se ha venido diciendo. 27. ¿Qué tanto se le puede agregar o quitar a la historia? 28. ¿Qué tanto es invención o tergiversación? O'Connor escribe. 29. Además de las citas directas poseemos muchos comentarios y críticas de autores posteriores sobre las concepciones de esos primitivos filósofos. 29. También estos comentarios comienzan en los escritos de Platón y se continúan en las obras de Aristóteles y Teofrasto, de un periodo posterior del mismo siglo. 30. Buena parte de esta información es aún posterior. 30. Además, en su mayoría está viciada por el hecho de que los comentadores no se preocupan tanto por ofrecer una exposición histórica desinteresada de sus primitivos predecesores como de refutarlos en interés de sus propias opiniones filosóficas. 31. Tal es lo que sucede, especialmente, con Aristóteles, quien en el primer libro de su Metafísica nos brinda una descripción útil pero muy tendenciosa del pensamiento griego anterior a él. 32. Por lo tanto, debemos reconstruir las concepciones de los primeros filósofos griegos a partir de citas escasas y hechas con espíritu selectivo, y de comentarios y críticas realizados con parcialidad. 33. Es necesario recordar constantemente el carácter dudoso de nuestras fuentes, y en este primer capítulo de la Historia de la Filosofía Occidental nos ocuparemos de la crítica de nuestro material menos que en los capítulos referentes a períodos posteriores. 34. El pensamiento está aún demasiado poco desarrollado como para soportar el peso de la crítica seria. Además, sólo tenemos un conocimiento muy general de las opiniones de esos pensadores. 35. ¿Cómo surgieron, pues, los problemas de estos antiguos pensadores griegos? 36. Los tres grandes sucesos de la vida humana el nacimiento, la maduración y la muerte, siempre han ocupado la imaginación de los hombres. 37. En toda sociedad, desde la más simple hasta la más compleja, estas crisis se hallan incorporadas a un sistema de ritos y de creencias, cuya función, a menudo no explícita, es canalizar y, en última instancia, disipar las poderosas y perturbadoras emociones de alegría y de pena, de esperanza y de temor. 38. Pero a veces, cualquiera sea la razón de ello, queda en la mente una especie de emoción residual, un sentido del misterio de la vida, que es la curiosidad o asombro en los cuales Platón y Aristóteles veían el comienzo de la filosofía. 39. Y este sentimiento de asombro es algo muy diferente de la necesidad cotidiana de información y utilización inmediatas que se presenta en el aspecto práctico de la vida. 40. La sensación de misterio que inspiran el nacimiento y la muerte puede ser separada de sus objetos originales y generalizada a partir de ellos. 41. Por otra parte, encontramos en la filosofía una preocupación por los fenómenos del cambio, en general, por la visible inconstancia de las cosas y por el origen presunto y la posible destrucción del universo físico. 42. Por otra parte, se experimenta la necesidad de comprender la posición del hombre en el mundo, su relación con seres sobrenaturales y sus perspectivas de felicidad y de supervivencia después de la muerte. 43. Estas preocupaciones no son distintivas de la filosofía, pues también son los temas del mito poético y de la fe religiosa. 44. A menudo, se expresa la diferencia diciendo que en la filosofía hallamos un intento racional por comprender el origen de las cosas y la naturaleza y destino del hombre. 45. Página 15 45. A menudo, se expresa la diferencia entre las cosas y la naturaleza 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 y la naturaleza.